¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Overwatch con TheSymphony ¡Hola! Y en el vídeo anterior de Overwatch en el canal de TheSymphony me puse el traje de la Capitana Amari Que ya lo compré porque llegamos a las 3.000 likes en el vídeo de las cajas Y el otro día me pusieron en Twitter Hemos llegado a los 3.000 likes, te tienes que comprar el skin Pues ya me lo he comprado y lo he usado en el canal de TheSymphony Que por cierto estuvimos jugando en los mapas nuevos del 3 contra 3 Perdimos todas, lo siento mucho Pero también es cierto que teníamos personas en nuestro equipo que directamente se suicidaban Hoy vamos a intentar jugar otra vez al 3 contra 3 No sé qué mapas saldrán, el que salga salió y a ver si no se suicida Vale, vale Vamos a ver Tengo 11 cajitas, voy a abrir 5 ahora y luego abriré 6 o 6 ahora y luego 5 Vamos a ver qué sale Venga, tú avísame para darle yo también Tengo 11.000 monedas Hay un montón de cosas que me quiero comprar Pero claro, no puedo comprármelo todo porque son 3.000 monedas cada una y 750 Así que solo me harían para 3 skins o algo así Pero bueno, primera caja 3, 2, 1, abrir Y morada Morada, morada, yo también Dinerido Me ha salido una jugada destacada de Bastion pero antigua Vale, vale Pues bueno Le he preguntado a TheSymphony si me quería dejar grabar su pantalla Ha dicho, ah, da igual Venga, para qué Yo te cuento lo que sale Ya está Abre caja Y... ¡Dorada! ¡Uh, dorada! ¡Tracer! ¿Estás dando la de tracer? Sí, sí, sí Joder, qué suelta A mí no me han dado nada Equipar Bien Esta está súper chula A mí no me han dado nada En el video anterior de TheSymphony Enseñamos todas las skins y bailes que había Que por cierto, yo quería el baile del mono en el del soldado Porque así se le veía muriendo el culete Pero no ¡Ay! ¡Ay pájara! ¡Ay pájara! Venga Otra caja Oye, dame suerte Yo también quiero la de tracer, ¿eh? Un azul ¡Dorada, dorada, dorada! ¡Ah, mierda! ¿Qué te salió? Una de fara antigua Ey, tengo una Es como, pues bueno Esta nada Está duplicada Vale, abre caja, ¿eh? A mí ya tengo una frase de May ¡Qué cruel! ¡Qué cruel, por favor! Venga, esa es la que tenemos que poner Equipar El mundo nos necesita afuera Adiós Vale, atrás Abro caja, ¿eh? Dale, dale Y... ¡Pam! Dos moradas Azul Pues a mí me han dado El bailecito de la Widowmaker Que como, bueno No está mal Dispara y marca Pero te han dado a tracer, tía En la segunda caja Ya, pero no me están dando nada más ¡Oh! ¡Oh! A mí me ha salido una dorada Y es de antigua, ¿sabes? Venga Una, dos y... ¡Tres! Venga, venga ¡Por favor! ¡Diva! Morada Azul Es un... Vista previa de gesto ¡Oh! El de protectora De Ana Está guay Vamos a ponerse aquí Vale Y me quedan Seis cajitas Voy a abrir una más Venga, va Tres, dos, uno ¡Dame uno! ¡Chulo, chulo! ¡Jalzo! No, dos azules Es que se quejan encima O sea, le han salido dos Es que... ¡Qué asco das! ¿Qué? Me ha salido solo una dorada Pero, pero... ¡Da una dorada guay! ¡No te han dado una dorada cualquiera! Tengo ganas de abrir más Que además hay una dorada de más De un skin antiguo Es como... ¡Vete a tomar por saco un skin antiguo! Voy a abrir una más ¿Una más? Una más Venga, va A ver, a ver ¡Dorada! Dorada, verás, verás Sí, me trae ¡Es soldado! ¡Está chulo! ¡Soldado! Tía, a ti te dan dorada A mí me dan mojones, ¿sabes? ¡Soldado! Tengo algo... No sé Es que eres tan raro Bueno, pero te han dado otra, tía Es que encima se queja O sea, abre... Abre seis cajas Le dan dos doradas Y se queja, tío Es que das mucho asco, tía Es que mi soldado en cibor Queda muy raro Que sí, que sí Que te vayas a llorar al otro lado Le doy a tres contra tres Venga Luego abro el resto de cajas Es que encima se queja ¡Qué asco das! Es que... A ver ¿Cómo? Waifu es mujer, ¿vale? Pero... Hasbando Ay, mira Aquí también se pueden suicidar ¿Ya han cambiado? No lo sé A ver, voy a cogerme A Tracer Lo siento Cogete a Tracer Sí, cogete a Tracer Ahí está No me ha dado tiempo ni a decir personaje ¿Qué ha pasado? No, eso siempre pasa Ya, ya, ya Sí Vale, tengo a Tracer Mira, la primera vamos a coger cosas raras Lo siento, tío Te tienes que coger El... El curandero Es que... Qué suerte Qué asquito A ver En esta ronda de skins, ¿vale? A ver, quiero vete El hasbando, ¿vale? Es... Mira cómo molas, chaval Uno Venga Más sitio para Tracer Has cogido Mantos por el fondo Hay una... Una melle Todos por el fondo Sí, por el otro lado ¿Por arriba o por abajo? Pues por donde siempre, chica ¿Por donde siempre? Hay un Lucio Vale, creo que se ha... Se han cargado uno Sí, se ha muerto el curandero Ahí Guas, pues yo no vi bien, ¿eh? Pues aguanta Me voy, me voy Me voy ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! Me ha cogido Macri por detrás Lo siento Yo tengo una diva ahí Pero, buah, no, no Estoy... No, no, estás con... Tienes al... Vale, vale Me voy Tienes casi la ulti, ¿eh? Pero estás a cinco de vida Sí, sí, pero con ulti no hago nada Con este, tío O sea... Te rozan la bala y mueres Te dice... ¡Hola! Estoy aquí Tienes al Lucio arriba Ten cuidado No, si ya estaba muerto Si es que ya va de igual O sea... Es que aunque hubiera hecho la ulti Me rozan y me matan, ¿sabes? Me ha venido el... El este por detrás Y me queda como... ¿What? Eh... Voy a cogerme a... Bueno, coger el soldado O... No Cógete a quien quieras A Mari Venga Venga, ponme a coja a diva Vale Estoy últimamente con ganas de jugar con diva Oye Estás con ganas de diva, ¿eh? Sí Bueno, aquí está Capitana Mari Otra vez al rescate Bueno, el rescate... Mira que era fiti más chulo de diva ¡Oh! Habéis cogido dos tanques En esta ronda Es que... Sí, no hemos sido muy inteligentes Estoy por dejarme perder No, habéis sido muy inteligentes Estoy por dejarme perder Así de claro No, no, no Bueno, pues si ganamos Nos quedamos sin dos tanques Vale, vale, vale ¡Tiene el soldado por detrás! ¿Por dónde? Por atrás No te vas a curar, campeón No te vas a curar No te vas a curar, campeón Se han cargado al gordo, ¿eh? Venga, vamos Tengo que replegarme Yo también, yo también Yo también Porque vi mal Uy, qué rápido se han curado, ¿no? No, el ceñata, no, dices Está el soldado por ahí, ¿eh? Vale, 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 vale No te veo Ahí estás Viene por detrás ¡El soldado! ¡Uh! ¡Soldadito! ¡Sí, corre, corre, amigo! ¡Uh! ¡Aguanta! Es intento Pero está jodido Buah, encima que mira aquí el ceñate Se hace la ulti, tío Muerta, 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 muerta Buah, 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 buah No tengo una que hacer No, no Ya no hay una que hacer ahí, chaval Madre mía Estamos muy mancos, ¿eh? ¡Buah! Es que Estamos muy mancos No podemos desde hace mucho tiempo Eso sí es cierto Buah, venga, va Vení con el este No, no, no Yo vi con el gordo Ah, vale Pues yo me cojo Que de momento no está haciendo mucho ¿Sabes? Van poco a lo loco Hay tres tíos en la misma habitación Y se mete en plan ¡Ah, voy! Que lleva al gordo Venga Voy a intentar molestar No te flipes ¿Qué tal se ven las pistolas Ahí en primera persona? Muy chulas Joder, es que yo sé quién Además pone Winston La marca de las ¿Se pone Winston? Winston, la marca de los sprites Hay un Hanzo, ¿eh? Vale, no hemos visto a nadie ¡Ah, un gordo! Sí, el gordo acaba de salir de base Va, tío Eres el gordo ¿Quieres salir? Que tenemos una... Me voy a morir Me voy a morir Porque este tío no sabe ni moverse Vale, el gordo muerto Vale, 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 vale ¡Mercie muere! ¡Mercie va a morir en breves! Tío, no le di a nadie Vale, 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 vale ¿Dónde estás? Te veo, te veo Dios, voy a matar al Hanzo primero, ¿eh? No puedo matar al Hanzo ¡Dios! Sí, le ha cagado Me ha dicho el tío ahí Lo he dicho, lo voy a decir Le ha cagado ahí un poco Porque no estaba curándole Estaba disparando Porque el tío no se cargaba Ni Cristo, tío Está ahí con el gordo Y no sé Estaba ahí con el Hanzo Y nos lo pillan O no pilla a la otra Es como, tío, pilla a alguien Por el amor de Dios Malgastado eso A esa, a esa La que tienes que darle ¿Ves por qué te digo Que malgastado lo de reboinar? El reboinar es la cura El reboinar es la cura Te pregunto por ahí, Symphony Uf, qué mal, ¿eh? Hola Estoy manqueando mil Uf, madre mía Te voy a poner Qué mancos estamos ¿Con qué tamaño? ¿En el blanco a mí o a ti? Pues supongo que a mí Más bien, ¿eh? A ti, creo que así a ti Aunque no sé ni muy bien Ni cómo me ha dado Pero bueno, a ver Ah, pues bastante bien me ha dado Hostia, eres el de verdad ¿No? Hola No, soy el de los chinos Bueno, ¿vamos a otro o qué? Sí, vamos a otra Venga Voy a abrir dos cajas ¿Qué vas a abrir dos cajas? Dos cajas Espera, espera, espera Que la había puesto en cola aquí y todo Venga Venga, va A ver Una, dos y ya Ya, ¿no? Dos monadas Dorada, dorada, dorada Vete a tomar por saco, loco Guitarra explosiva de Phara Pues te la quedas Ahí me han dado El skin dorada de Zarya Eh, no está mal No, está mal Está muy mal Venga, una caja más Es la que menos me interesa Tres, dos, una Caja A ver Y Dorada Dos azules El de mei, tío Las dos que menos me gustan, chaval Es que de verdad Los dos skins que menos me gustan, tío Me han dado No me lo puedo ni creer Ay, señor Venga Venga, dos partidas No, no, partida, hombre Partida Vale, vale, vale Vale, vale Tía, tenemos que ganar alguna, ¿no? Esto es muy lamentable A mí que me miras Llevamos cuatro partidas de esta Y hemos perdido las cuatro, tía Somos muy, muy penosillos No, vamos cinco No, cuatro, cuatro Tres en mi canal Y una por ahora en el tuyo Mucha tela, ¿eh? Yo lo intento Yo también Pero es que estoy jugando muy mal Muy mal, muy mal, muy mal No, la verdad es que Chicos Si jugáis a un juego Y os le dedicáis Yo qué sé Diez horas al día Cinco horas al día Siete días La verdad que Juega hasta catorce Diez horas Nosotros hemos tenido juegos Que hemos dedicado más de diez horas Pues normal que seáis Muy buenos en ello Pero Y también una cosa Si jugáis en consola No hay color ¿Vale? Porque yo también lo tengo en consola Y en consola te hacen las partidas Como quieres Y en PC Es que además ves partidas De gente jugando en consola Y salen de las casas Como Ah, salgo de la casa Y me vi por ahí dando la vuelta Y empecé a salir de una casa Y te han reventado la boca Te han reventado la boca O sea, es que no No es lo mismo para nada Ah, Mari Venga Vamos a probarte Otra vez Parece astronauta O sea, llevo la misma a esta Y parezco un astronauta Mira La verdad es que sí Las skins de De Mei No me gustan Gordo Vale, por arriba Tiene que venir alguien Y no sé quién será Merci Sí Y creo que viene Un Hay un soldado Un mal sitio Me he metido yo Un mal sitio Me he metido yo Ven aquí soldadito Ven aquí soldadito ¿Puedes? ¿Necesitas curación? ¿O algo? No se ha muerto No se ha muerto Está ahí el Mierda, le acabo de joder Al gordo este la vida Vale, muerto Muerto el gordo Muerto el gordo Vale, pero el nuestro Se ha suicidado Con el golpe ¿Qué nos queda? ¿El soldado? No te veo Si estás por ahí Estoy cogiendo a Mercy Mercy muerta Vale, ya está Vale, bien Dios mío Solo quedaba Mercy, ¿no? Sí, solo quedaba Mercy Ah, vale Yo pensé que estaba también el soldado Venga A ver No sé qué coger ahora, tío Venga, voy a coger arriba No sé qué dice este de rankeativa Pues me voy a coger yo a... Yo qué sé, tía ¿Quién me puedo coger? Alguien que cure Alguien que cure, pues... ¿Señata? No, este Que podemos tirar a alguien del escenario Vamos a ir a darle Sí, ¿no? Uf Brazos arriba, gente Venga, vámonos Se han puesto el gordo, ¿eh? Se han puesto el gordo Y la diva Es un mal rollo, ¿eh? Soldado también Vamos ahí Sí, al igual me vas a pillar y todo, campeón Estoy apuntando a Mercy Pero no hay manera de que le baje la vida Si puedes venir a curarme, te lo agradecería Voy, 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 voy Cura, 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 cura Oh, me han roto el robot Oh, el robot Ven aquí, ven aquí arriba No vayas para allá Cacho loca Es que se están yendo para arriba Vale, 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 vale Compañero muerto Ya, ya me he enterado Se ha vuelto la Widow, ¿no? Sí Wow ¡Lé! Pero se está con el sistema Vale, muerto, muerto, gordo ¿Cómo me ha matado? No se ha muerto No se ha caído No, no se ha caído Y encima me ha... No sé con qué me ha matado Si me estaba subiendo al robot ¿Han cambiado eso o algo? Pues no lo sé Vale, vale, vale Estás tú solo, lo siento Ya, ya lo sé, no Estoy más muerto que todas las cosas, vamos Antes te daba tiempo a... A subir Vamos Como no te pongas el de curar Si no, ya sé que me tengo que poner el de curar Pero es que son muchos para mí, ¿sabes? Lo que me flipa es que he tirado al gordo a tomar por saco Y no se ha caído, ¿no? Y no se ha caído a ningún lado, tío Que me ha quedado flipando, ¿sabes? No, 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 no hay nada que hacer ahí No había nada que hacer Este ya está, ¿no? No Que no, que no Que no, que no Uy, chaval Vale ¿Qué cogemos? Mira, este Por probar, ¿eh? Por probar Por probar, ya en plan Me da igual, tó No sé si esa es buena idea Pero... Pero bueno Bueno Según cómo lo hagas puede ser buena idea Venga, voy a coger a este Por lo menos a intentar curar Al piñatas Te vas a coger al piñatas Sí Uy, que hay un sniper ahí, he visto Ah, no, el sniper la de nuestro equipo, ¿no? Sí What the fuck Me han cogelado Uh, muerto, muerto, muerto Muertísimo Muertísimo Muertísimo, tío Yo es que no sé por qué se coge el sniper Es que no sea que juega con el sniper en este modo O sea, no, no, no En el mapa de la ecobase What What the fuck Hasta luego, Widowmaker Hasta luego O sea, en el mapa de ecobase Lo puedo entender ¿Vale? Ajá Pero aquí Te puedes coger a Mercy, por fa Sí Es que el procartero no es muy listo No Porque Reinhardt tampoco es que sea muy útil Y menos cuando llevamos dos que vuelan ¿Sabes? Cógete al gordo No te pongas Se me va a poner la sniper No, Reinhardt Se me ha quedado con Reinhardt Vente por aquí, anda No, si estoy aquí Vuelvo, ya Vale, vale Bueno, tío ¿Cómo has sabido que íbamos a cogernos esto? Se pone el mono justo, tío Me cago en la leche O sea, what Y tiene una aspara también, eh Bien Reinhardt muerto Yuhuu Tienen ceñata Ya, ya me he dado cuenta, ya Se está curándose la fara esta Tío, no estoy dando A la fara no sé ni cómo, tío No estoy dando Estoy por morir Muerta Ceñata y mono Es que los odio No, no estoy más muerto Vamos, si mata a ceñata Se lo ha humillado Joder, chaval ¿Pero qué pasa? ¿Ni una sola partida vamos a ganar? No, estamos gafados Madre mía, tío Es ridículo esto, eh Calla cascanueces Yo de hecho estoy jugando muy mal Muy, muy mal Y aún así soy el que lleva tres medallas de oro Pero bueno Oye, yo lo intento, eh Nada, me han reventado Yo pensé que alguien va a estar un poquito El otro te ha dejado a ti que te congeles Se ha pirado Es como, pero quédate disparando o algo Para que no me vengan todas por mí No, no Yo no sé qué personaje llevaba, ¿vale? Pero ahí ha sido Y es la única ronda que hemos ganado Y él tampoco se ha quedado vivo, ¿sabes? Como, qué crack, eres pro cartero Anda, qué Madre mía No sé, en vez de Reinhardt Y este se va con Reinhardt Y se va de frente ¿No te das cuenta que lo llevas para? Y además que llevamos dos personajes Que van a ir volando ¿Para qué te pillas a Reinhardt? ¿Qué te vas a defender a ti mismo? Básicamente Porque a nadie más vas a defender, tío Venga, voy a abrir una caja ¿Vas a abrir una solo? Una solo ¿Una solo? ¿Por qué? Porque sabes que no vas a conseguir otra, ¿no? Básicamente Venga, va Una, dos y Abrí caja Y es una morada Y es una dos azules Va, porquería Hoy no es mi día, ¿eh? El baile de ceñata Joder, es que mira qué suerte Que tiene ahí mesa En dos doradas Y son dos skins que no quiero Equipamos, hombre Equipamos Equipa, equipa Hija mía ¿Le doy a buscar o qué? Sí Me queda solo una caja A ver A la tercera va la vencida, ¿no? Dice, bueno, es la sexta Pero... Pero da igual Eres tu vídeo en la tercera, ¿no? Sí Pues ya está En el mío es que no cuenta Mira el entrenamiento Claro Verdad no, pero bueno Madre mía Qué vergüensita, ¿eh? Madre mía, madre mía No estamos haciendo nada Pero lo intentamos Es que también, ¿verdad? Lo que decía Jugamos a miles de cosas Y no dedicamos Claro, es que lo que pasa Cuando juegas a muchas cosas a la vez Es que no eres bueno en ninguna Esto es así Cuando juegas a una cosa Cuando juegas a dos Bien Por ejemplo, cuando yo jugaba mucho a Call of Duty Era muy bueno el Call of Duty Ahora me pongo a jugar Y soy un mojón ¿Por qué? Porque es que juego A de todo Pero si es que hay veces Que pongo un juego Y no me acuerdo Ni los botones Y los jugué hace dos días De la cantidad de cosas que juego Vale Me voy a pillar a Gordo Por ejemplo Vale Pues yo voy a cogerme a No sé No sé a quién cogerme Coge tono cualquiera Ah, toma por saco esta mismo Por pillar Por pillar No, más que nada Porque no sé que se va a pillar El Vadimale Es que no sabemos ni que se pilla Porque no está cogiendo nada No lo está cogiendo nada Seguramente no hay Ni siquiera un curandero Madre mía A ver que se pilla Pero pillate algo Si no cambio Verás que se coge algo Que no cura Y... Hanzo Muy bien, crack Crack Eres un crack, tío Como molas Eres un maldito máquina Vale, los tengo todos aquí, eh Guau Pero todos Vale, me acaban de hacer mierda Porque... Me han pillado Escondida What? What? ¿Qué ha sido eso? Vale, Oriza muerta Uh, cura, 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 cura No sé ni que me está pegando tanto Uh, casi me he caído del escenario Pero bueno Vale, 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 vale Vale, vale Relax, relax, relax Curamos Curamos Que te mueras Maldito Lucio De las narices ¿De qué es morir? Asqueroso Ya está, hombre Que justo me ha pillado recargando ¿Sabes? O sea, le iba a matar Y justo me ha pillado recargando Y el gordo no se lleva ni tiempo Para recargar, ¿sabes? Vale Vale, voy a pillar Y ya qué sé, tío Es que ya no sé quién coge el tracer Venga, va Venga Yo voy a coger a Ceñata Que estamos en... En una decóporis, ¿no? Pues, venga Dios santo, eh Qué estrés saco, tío Me está entrando Estrés total Lo malo es que ahora pueden pillar otra vez los mismos Y eso es un problema, tío Es un problema Se acabó, está sola No Ah, no, está muerta, ¿no? Está muerta Me ha cogido el gordo por detrás Pero bueno, no se pueden... Si ganan esta No pueden cogerse Ni a Farah, ni a Mercy, ni al gordo Ya, bueno, sí Pero eso tampoco Que se da de mucho Hombre Vale, uno a uno Venga, va Uno a uno Uf Y vamos muy bien Madre mía, tío De verdad, eh Venga, soldado Mi Bruin Willis Venga Este No, ese no Sí, que me puedo subir arriba Y liarla como la otra vez Sí, bueno, va Sí, consigo subir más arriba Sin que me partan el culo antes, claro Porque, madre mía Yo no voy a cambiarme a curandero El que quiera curarse Que venga a mí Aunque tú te curas solo La verdad Voy a esperar un poquito Vale, han cogido por el otro lado Por lo que veo, ¿no? Yo sí Vale, vale Yoshi Wow, vienen dos Y uno es el de las bombitas Vale, vale Voy para atrás ¿No vienen o qué? Están dos dentro del... Voy por aquí atrás ¿Dónde están? Ah, ya lo he visto Vale, vale, vale Están todos metidos ahí dentro, eh En plan, muy rata Orisa Orisa muerta Vale, vale Y un crack muerto ¿La has matado? Sí Va estirando lo que quiera Que está arriba del todo, eh Pero no le doy ¿Qué es? El... No sé qué es, pero... Ah, creo que es el... El este ¿Cómo se llama? ¡Ay! Macri ¿El Macri? Ya decía yo que me había metido Un tiro muy tocho ¿Y dónde está el Macri ahora, tío? ¡Toma ya! Está muerto, ¿no? Sí Vale, uf Le he dado, le he dado Está aquí mal, tío Pero qué mal Qué rondas más... Chorrañeras, eh Vale, a ver Voy a coger a... 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 A May Pues yo voy a cogerme a... A May traje de astronauta Uf Va, voy a cambiarme Piñata Piñata Venga, voy a coger a May con el abejorro Tres Dos Ahí, ahí Luchan Punto decisivo Vale Vamos, vamos Por ahí van a venir muchos, eh Ya, ya lo sé ¡Uah! ¡Me ha dormido Ana! Me ha matado Ana Me he puesto nerviosa Y eso es lo que pasa Vale, nos quedan dos Han muerto... Os queda uno Ten cuidado, por ahí no puedes pasar, eh Arriba, arriba No está Queda Ana, ahí Bien ¡Hemos ganado una! Me he descongelado Me he quedado congelado Tengo caja Me he quedado congelado Creo que tengo caja Hemos ganado Hemos ganado una, no me lo creo No me lo puedo creer, chaval Esto es increíble Juega de esa cara No será por mí, pero... Oh, lleva al Genji Oni Sí, sí, sí A ver qué ha hecho Oh, 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 oh La ha liado gorda, eh ¡Bien, bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! Bueno, ahí no ha salido todo bien, pero bien Aguanta, no, pero ha aguantado bien ¿Ha puesto un grafite y todo? ¿Lo ha visto? Sí ¿Dónde vas, crack? ¡Hemos ganado una! ¡Bien, no! ¡Bien, mío! Venga No me puedo creer Tiramos para afuera, ¿no? Para afuera Venga Tira para afuera Cajita, cajita Menos mal Tengo dos cajas Yo también A ver si me sale tracer Abro caja Uno, dos y... Dos azules Y... Morada Que es... Un gesto de Genji antiguo Muy bien todo Muy bien todo Vale Ni siquiera un gesto Es una pose de victoria, ¿sabes? Siguiente Última caja Venga, chan, 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 chan ¿Y es? Por favor, diva, 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 diva ¡Ganzo! Azul Azul Y... Encima, encima repetía Encima azul repetía ¿Has terminado? Eh, con frases de... No me gustan los bocazas ¿Del gordaco? Del gordaco y de sombra Bueno Bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Es más Recordad que podéis suscribiros a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y nos vemos con más vídeos Mañana Adiós A otra Adiós 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 Adiós